Hola amigos y amigas de Córdoba Deporte, un nuevo episodio del serial de cordobesista en youtube con Córdoba Deporte y esta vez, como la semana pasada, nos seguimos yendo a Tierra Murciana, aunque ya no está allí, estuvo la pasada temporada, pero está cerquita y es un histórico del Córdoba. Jugó nada más y nada menos que 175 partidos. Hablamos de Julio Algar. Julio, buenas tardes, buenos días. Hola, buenas tardes. Qué tiempos aquellos, ¿no? De la temporada 1993 a 1997. Pues sí, la verdad que fueron tiempos muy bonitos, unos cuatro años fantásticos y la verdad que todo muy bien. Pues bueno, faltó la guinda de culminarlo con un ascenso como creo que nos merecimos en alguna temporada de ellas y la afición y bueno, no lo pudimos conseguir y bueno, esa fue la única pena, ¿no? Para aquellos que no lo viste y jugar, Julio Algar era lateral derecho. Llegó al Córdoba ese veneno del 93 procedente del Villarreal, que entonces jugaba en segunda y acababa de debutar dos años antes con el Castilla en segunda también con 20 años. La verdad que muchos pensarán, bueno, ¿cómo que se viene al Córdoba en segunda B, estando las tres temporadas previas en segunda A? Bueno, al final Córdoba, a pesar de estar en segunda B, pues bueno, todo es desconocido que es un club, pues bueno, pues mínimo de estar ahí, no en segunda A. Entonces, bueno, el objetivo era claro, que era el ascenso, se hacían buenos equipos y bueno, yo creo que había buenos jugadores para conseguirlo, ¿no? Para pasar luego el fútbol, pues como sabemos, es muy complicado y dos y dos, como se suele decir, no son cuatro, ¿no? Pero la verdad que había muy buenos equipos esos años y bueno, al final todos nos pueden ascender, ¿no? Pero el objetivo de ir allí era claro, era el ascenso, ¿no? Bueno, de esas cuartas temporadas jugaste tres play-offs. Pues quitando la primera, que el Córdoba creo que quedó séptimo, estamos hablando de que esa temporada en el grupo, aquel cuarto increíble de la segunda B, están equipos como el Recreativo de Huelva, Las Palmas, el Extremadura, que luego subió a primera división, el Jerez potente en sus mejores momentos, el Granada, en el que hay que decir que para el que estás trabajando ahora mismo en la Secretaría Técnica, era otra segunda B, nada que veas con lo de la primera Red de ahora, ¿no? Exacto, es que como has comentado, pues por ejemplo, Granada, bueno, era el primer equipo, eran, no como prácticamente ahora, pues bueno, que son los jugadores contra el Filial, ¿no? Era muy potente, eran equipos muy, pues bueno, que todos iban, claro, había muchos equipos con el objetivo claro del ascenso, y era muy competitiva, ¿no? Pero la verdad que nosotros hicimos unos años quitando el primero, que fue más o menos un poco de, puedo decirlo de alguna manera, de adaptación ahí al grupo, que era bastante complicado. Pues luego el resto, quitando el play-off, las temporadas yo creo que la afición disfrutó del fútbol que hizo el equipo durante todo el año. Porque hay que decir que de esos tres play-offs, dos se llegan quedando campeones del grupo cuarto, que eso no es nada fácil, ¿no? Era muy complicado ya meterte en play-off y más que dar campeón, ¿no? Pero más faltando, pues un, perdón, un mes y medio a lo mejor, estabas ya prácticamente matemáticamente metido en play-off. Era demasiado exagerado para lo que había, ¿no? Los grupos que había, los equipos que había tan potentes, pero bueno, al final luego está claro que el dichoso play-off, como se suele decir, pues ahí hablas de menos partidos, después pasan muchas cosas y que el fútbol, bueno, lo justo era, bueno, durante el año haber estado, cada uno suele estar en la posición que se merece, pero el play-off es diferente, ¿no? Es corto y cualquier error te penaliza muchísimo. De los tres, ¿cuál es el que más recuerda o el que dices? Es increíble que no subiéramos aquel año, porque hay que recordar que el primero fue el que se jugó contra Sestao, Mensajero y Castellón, si no recuerdo mal. Luego viene el de la Avilés, que la gente lo recuerda menos, pero es el Avilés, Ferrol y aquel famoso partido contra Levante de Fidel Vallejil, aquella manifestación que se montó en Córdoba. Y el último, el que se celebra el ascenso ya en Elche y luego se pega el bagatacazo del equipo y con el Deportivo de la Coruña, con el filial. Pues hombre, yo creo que todos tienen su punto, ¿no? Pero sobre todo el último es el peor, ¿no? El peor porque realmente cuando más claro se veía, después de ir a Elche, empatar y bueno, y del año que estábamos haciendo, ¿no? El equipo iba todo en volandas con el campo lleno, la afición, lo que requería, pues los partidos que quedaba con el Deport, pero como te he dicho antes, pues claro, al final es un partido que te juegas todo el año y realmente pues había demasiada euforia de cara a ese encuentro que bueno, que todo el mundo lo daba por ganado antes de jugarlo y es muy complicado, ¿no? Yo recuerdo hasta los dos primeros goles que todavía los tengo grabados, ¿no? Bueno, David, el zurdo cerrado del Deportivo, bueno, que Carlos Emilio hacía a la derecha, que no la usaba prácticamente y le pegó allí por la cuadra y el segundo gol exactamente igual, nada más salir del descanso, un tiro de la frontal del área que la meten por la cuadra, te pone 0-2 y el partido, pues bueno, pues se pone puesta arriba, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y luego está ese famoso partido, porque entonces no había VAR, hay que decirlo todo, eso no, ni se atisbaba, ¿no? Y yo recuerdo mucho aquel partido con el Levante, ¿no? De Fidel Vallejí, que jugaba a Quique Setién, por ejemplo, en aquel Levante, ¿tan robo fue aquel partido, Julio? Bueno, al final es complicado, es, pues bueno, pues son equipos que se juegan mucho, mucha responsabilidad ya no solo para los jugadores, sino para los árbitros, con la presión que conlleva todo y bueno, y al final, pues bueno, unas veces se equivocan, otras veces no se equivocan. Y cuando la moneda cae de tu lado, pues hombre, pues lo ves mejor, ¿no? Pero bueno, al final hay que quedarse con los buenos recuerdos que tuvimos de allí y los años futbolísticos que hizo el equipo, lo bien, que bueno, yo lo disfruto a la gente sin culminar ese ascenso, como he dicho antes, y bueno, y lo que ha vivido allí, que ha sido, que fue espectacular, ¿no? ¿Qué supone para ti el Córdoba en tu carrera, Julio, y el cordobesismo en general? Hombre, pues supone grandísimos recuerdos, ¿no? Yo, después de estar prácticamente, pues bueno, con toda mi carrera de inicio, desde pequeño, 12 años en la cantera de Real Madrid, y salir del Castilla al Villarreal el primer año, pues bueno, me costó quizás adaptarnos un poquito, pero en el momento que de Villarreal firme en Córdoba, pues no sé, fue una adaptación rápida, un cariño que notabas en la gente, pues bueno, y por el fútbol, y hacia tu persona, y hacia todos los jugadores, que bueno, que hacía, pues bueno, pues estar feliz y muy contento, y eso te hace, pues bueno, que el rendimiento sea mayor, ¿no? Al final también nace allí mi hijo, o sea, que es cordobés, y bueno, y todos son buenos recuerdos, ¿no? Ya te digo, que dando ese puntito, ese lunar de no haber puesto la guinda en el tema del ascenso, pero por lo demás son recuerdos, afición espectacular, me acuerdo del partido de inauguración con el recre, allí en el Nuevo Arcángel, que gente sin poder entrar, que campo lleno, o sea, todo es, son buenos recuerdos, ¿no? De Córdoba. Tú dijo que lo has mencionado, que estuvo no hace mucho en el final del Córdoba, ¿por dónde anda ahora? ¿Dónde lo tenemos? Pues bueno, está aquí en la Unión, aquí en Murcia, en tercera, a la de esa de Mirada del Playo, y ahí anda, ahí anda, pues bueno, pues disfrutando dentro de lo que se puede decir, disfrutar de este deporte, que a veces, pues bueno, hay muchas, muchas, muchas penas y, bueno, y menos, menos gloria, ¿no? Pero bueno, hay que disfrutar de todo y saber valorarlo. Hablando otra vez de Playoffs, aquellos Playoffs de los que hemos estado hablando ahora no tienen nada que ver, por ejemplo, con, no sé si llamarlo Playoffs, lo que pasó el año pasado tanto al Real Murcia, en el que estabas tú como directo deportivo, y al Córdoba, ¿no? Cómo sufrieron los dos para al final caer a la segunda red. Sí, lo que pasa es que al final, hablas de Córdoba y Murcia, dos ciudades, pues bueno, pues que tienen que estar mínimo en segunda A, con la historia que tienen, con todo que hagan, pues bueno, toda la historia que lleva detrás, toda la afición, todo lo que mueve sus ciudades, ¿no? Y bueno, lo que sí es cierto que en el caso, por ejemplo, de Murcia, pues bueno, pues igual, hay cosas, pues hay muchos equipos históricos que han hecho, por decirlo de alguna manera, en la realidad, pues las cosas mal, ¿no? Muy mal, se han metido en un agujero, pues bueno, de deudas y que al final no pueden compensar o competir con otros equipos, a pesar de su historia, en el nivel de presupuesto y a la hora de luchar por algo. Y entonces, bueno, esa falta de tranquilidad que se tiene en el fútbol, pues claro, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque la gente y la afición piensa, pues todavía, pues bueno, pues en esos años atrás, cómo es normal, cómo es su historia que tienen y es complicado, ¿no? Es complicado, pues el hacerles ver, pues bueno, con este caso ya te digo, yo hablo con lo que más cercano y lo que he vivido, ¿no? Aquí en Murcia, pues que el presupuesto no es ni la mitad, ¿no? Entonces, claro, no puedes competir con otros equipos que sí lo siguen haciendo y aún así, pues los objetivos no se cumplen, ¿no? Porque es muy complicado lo del fútbol, ¿no? Al final, esa parte de presupuestos es tener tranquilidad y como digo, y paso a paso y ahí son el fútbol, es muy complicado tenerlo, ¿no? El Real Murcia va a jugar el play-off ahora, primero de Real, y el Córdoba ya ha subido arrasando. No sé cómo lo has visto, ¿qué te ha parecido? Porque aunque se le presuponía, luego hay que hacerlo, ¿no? Hombre, claro, está fácil, no es. Al final, la gente, bueno, pues parece como que si tienes un buen equipo, si tienes lo que he comentado antes, pues hay que hacer bien las cosas y las cosas no son casualidades de una semana a otra y al final son meses de trabajo, meses de paciencia, de buenos momentos, peores momentos. El Córdoba ha hecho una temporada, pues yo creo, fantástica y bueno, y al final, a pesar de la categoría, creo que yo por lo que he visto de la lejanía, pues bueno, que la afición del Córdoba, como es lo normal y como es inteligente, ha disfrutado de ella, ¿no? Ojalá fuera otra categoría y otro ascenso que fuera más arriba, pero yo no soy consciente de la dificultad y del buen trabajo que han hecho y el apoyo, por supuesto, que han dado ellos desde el principio, pues tienen al campo, pues todo lo que se ha visto, ¿no? Y bueno, y al final, pues tienen que estar muy orgullosos del equipo, del trabajo y de ellos mismos, de haber respondido, pues animando a los jugadores y estando con el equipo y así es como se consiguen las cosas, ¿no? Yo creo que ahora la primera red, pues bueno, pues si siguen ese camino, pues al final son ciudades y equipos que ellos solo van a ir hacia arriba, ¿no? Pero, ya digo, partiendo de la tranquilidad y del trabajo y la paciencia, ¿no? Y a veces, si no soy un año en dos, pero mejor eso que ocho, diez y seguir con las prisas que luego lo que te lleva es a retroceder más que avanzar, ¿no? Has hablado de la primera red, ¿qué nos puedes decir de ella? Se habla mucho y hay un debate abierto de que tiene mucho potencial, porque hay menos equipos, son 40 en vez de 80 como la antigua segunda red, pero que también hay muchos equipos que sobran, ¿no? O que no dan el nivel, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que este año ha sido muy raro, ¿no? A la hora de hacerlo y de formar los grupos de esta manera y yo creo que se ha quedado un poco, bajo mi punto de vista, pues descompensado. Yo creo que en segunda red hay muy buenos equipos que podrían estar jugando perfectamente en primera red, pero bueno, por el tema, te digo, de los grupos, de cómo se ha hecho un poco, de prácticamente, por lo que se decía, ¿no? Como que los que bajaban, pues es un descenso, se puede llamar así, no se puede llamar así, pero realmente es que no te han dado opción. El descenso era lo que estaban abajo, que jugaban a promoción, pero ha sido un poco extraño, ¿no? Yo creo que con el tiempo sí que es verdad que se van a, va a ser un poco más, bueno, más competitiva, ¿no? Porque yo creo que en primera red, pues hay, igual que he dicho en segunda red, pues hay equipos que a lo mejor son más flojos, ¿no? Que incluso algunos equipos de segunda red, como he comentado, al final se ha hecho un poco, no sé, yo lo he precipitado todo y de una manera un poco rara, dejando equipos, bueno, al final y con potencial y con afición para ir mucho más arriba, que es lo que interesa a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al final el que vaya haciendo bien las cosas, como ha hecho el Córdoba este año, pues irá, le costará un poquito más, pero lo que él seguirá, ¿no? Y yo creo que al final si esa primera red, pues bueno, pues será todavía más potente. Pero yo creo que será a partir de estas temporadas que vienen, ¿no? Más que de esta, la primera. Hombre, de momento ya hay históricos que han subido, como el Córdoba, el Numancia y lo va a intentar el Real Murcia, el Hércules, el Grupo Quinto, igual que el Ponte Heredra, ¿no? Entiendo, ¿no? Y eso un poco demuestra clubes que igual no tengan que haber caído, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que es lo que te he comentado antes. Al final hay equipos históricos, aparte de los que han nombrado, hay más, que han bajado incluso a una categoría inferior. Recre. Por las gestiones que se han hecho y al final es complicado. Claro, es complicado porque no sube tampoco la historia ni las prisas son buenas, pero tampoco por tener un club empieza ganando. El Córdoba no ha empezado ganando el primer partido en este año, ¿no? Por ejemplo, hablamos del Córdoba. Pues por ser el Córdoba, tener una afición que tiene que es de 10, tener un estadio como el que tiene. Al final todo eso suma muchísimo, pero bueno, pero es el trabajo y bueno, y el poder tener miembros para poder conseguirlo, ¿no? Y no, por decir, somos el Córdoba, vamos a subir porque, como él, pues hay más equipos, como has dicho, ¿no? Que bueno, que todos quieren subir. Entonces, es complicado, es complicado. En fin, la verdad que la honradura tiene que ser, como tú dices, todo basado en la paciencia y coincidencia un poco con los últimos protagonistas, ¿no? Con Abelino Viñas, con Loreto, que ahora ha ido precisamente a intentar salvar al Pulpileño. El fútbol de ahora no tiene nada que ver con el de antes, de todas maneras, ¿no, Julio? Porque estamos hablando de aquellas temporadas tuyas, los que tenéis como entrenadores, a Luis Costa, creo que fue el primero, cuando llegaste tú. Luego tuviste a Crispi, a Chato González, Perico Campos, ¿no? Sí, yo, bueno, la primera temporada, primero Luis Costa. Y bueno, la verdad que tuvimos un popurrí, ¿no? De entrenadores, que yo creo que ahí es donde también, o bueno, quizás también hay cosas que se pagan, ¿no? Al final teníamos un gran equipo, teníamos que tener, como digo, esa tranquilidad. Lo veíamos tan fácil y tan, por decirlo de alguna manera, que ni mucho menos era fácil, pero parecía fácil. Entonces, claro, parecía como que teníamos que ascender el primer partido para yo y siempre pasaba algo y siempre poníamos problemas a cosas que, bueno, digo que es, todos lo sabemos que al final es muy difícil esa tranquilidad, ¿no? Al final, con Crispi, por ejemplo, que has nombrado, pues hicimos, cuando vino, pues bueno, una temporada yo creo que fantástica y faltó, pues bueno, pues eso. Pero bueno, ese desconcierto de entrenadores, claro, estaba con Pedro Campos, los que tuvimos, yo en cuatro años tuvimos unos pocos, ¿no? Juan Verdugo también se hizo cargo. O sea, muchísimos entrenadores cuando teníamos un equipo que yo prácticamente casi siempre lo he dicho, ¿no? A la gente cuando nos hemos juntado, o de fútbol hablamos, de ascenso, de esto, lo que ha pasado. Bueno, y yo quitando el año del Córdoba, como dicen, sobre todo el último, yo creo que ese equipo era, había muy, muy buenos jugadores y he tenido la suerte de jugar con ellos porque, y lo digo, digo, eran los mejores equipos que he jugado, ¿no? Sin embargo, con otros, bueno, pues también subimos en Murcia, cuando a lo mejor lo que te decía no era como eso que parecía tan fácil, ¿no? También fue una forma extraña un poco, pero sin embargo consigues el ascenso. Al final, los playos es lo que tiene, ¿no? El favorito se acaba cuando, sobre todo cuando termina la liga regular y ahí empieza otra cosa que es muy diferente y no hay tiempo para corregir errores, ¿no? Casualmente, tu segundo ascenso, primero fue con el Real Madrid Deportivo, lo consigues con el Murcia, en el 99-2000, cuando el Córdoba sube en Cartagena, muy cerquita de donde tú estabas, ¿no? Sí, al final Córdoba ese año precisamente cuando sube es cuando parece que no va a subir. Efectivamente. Lo dan todo por hecho, ¿no? El Cartagena primero cometiendo el error, pues ahí en el Alcángel, de aquel partido, de jugar solo en el Cartagonova. Y al final es lo que decimos, no es lo que lleva esos errores al fútbol. En Murcia no es exactamente igual. El primero, pues, me pasó como en Córdoba, ¿no? Le metes en playo, que estás ahí, que sí, que no, de aquella manera. Y el segundo, pues, sin embargo, te metes ahí, que no eres primero, prácticamente el último partido en Figueras. Y, bueno, en definitiva, ascienden, ¿no? Y ves que estás a veces como tocado, ¿no? Como hay veces que el equipo lo ves y dices, fuimos a Benzajero, a Burgos, te pones en contra, pero reaccionas rápido y tienes la suerte de marcar ese gol. Y al final, pues, bueno, te das cuenta y dices, este año subimos. No has terminado y lo palpan, ¿no? Que vas a subir. Y otra vez y dices, algo va a pasar. Algo va a pasar, que siempre pasa algo. Pero, bueno, es una pena. Ya te digo que lo que me interesa, lo estamos hablando ahora de Córdoba, que no se subiera. Porque, hombre, yo creo que era culminar en unas temporadas que se estaban haciendo, sobre todo con la inauguración del campo. La ilusión que había del cordobesismo, bueno, era increíble. Y, bueno, fue una pena, pero, bueno, al final yo creo que también hay que quedarse con cosas de esas, de haber disfrutado el fútbol que hizo el equipo durante todo el año, que yo creo que se lo pasaron bien, ¿no? Benditos años. Aquellos, aunque fueran agridulces, vamos a llamarlo así. Ahora te está tocando sufrir otra vez con el Granada, ¿no? Aunque parece que tenéis encarrilado esa permanencia en primera, que no es poco, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que sufrir, es muy complicado. Y, bueno, ya a ver, ya de estos dos últimos partidos, que es lo que ocurre. Y ojalá se consiga, porque también, pues, bueno, la afición igual está, pues, bueno, con el equipo desde el principio y una gran afición. Y yo creo que se merece estar ahí, ¿no? Pero, bueno, vamos a seguir sufriendo y poquito a poco. Ya queda poquito, porque habéis dado dos grandes pasos al frente, ganando una goleada increíble en Mallorca con un rival directo y ganando antes de ayer a la jornada de Inter-Sanual, quería decir, al Atleti de Bilbao, que a él se estaba jugando meterse en Europa, ¿no? Bueno, sí, pero, como te digo, a pesar de haber ganado, pues, hay que seguir, porque es que si no hubieras ganado, pues, fíjate, complicado, complicado. Por eso las cuentas, no hay que seguir haciendo el trabajo que se está haciendo, que está bien. Y, bueno, a ver si se consigue el objetivo, que es lo que todo el mundo quiere y lo que la afición muy buena se merece y ojalá, que seguro que se va a conseguir y va a seguir trabajando. Julio, pues, nada, que agradecerte estos minutitos de charla de fútbol, de mirar el pasado de Cordocito para el cordobesismo con los lectores y seguidores en general de Córdoba Deporte y no sé si para finalizar tienes algún mensaje que dar para lo que es ese club que marcó tu vida, ¿no? O para el cordobesismo en general. Bueno, sí, Marcobo, ya te digo, ha nacido mi hijo, muy contento, muy felices hemos estado esos cuatro años que vivimos bueno, cuántos años fantásticos y la verdad sentimos el apoyo de la gente y, bueno, simplemente decirles pues, bueno, que ojalá pues sigan avanzando como esta temporada, ¿no? Y sigan subiendo de categoría que se lo merecen todo el mundo, lo merecéis los que estéis allí trabajando para conseguir cada uno desde su parcela pues el objetivo y ojalá se consiga y, bueno, a ver si nos podemos escapar en el mes de mayo ese tan bueno que hay por ahí. Mayo, por ahí. Para recordar viejos tiempos porque la verdad que gusta y hay grandes amigos que tenemos allí para verlos y recordar pues todo esto, ¿no? Pues aquí lo tenemos ya y os esperamos a la familia Algar. Julio, un abrazo muy grande y a cuidarse. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego.